Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el oeste de la ciudad de Detroit. Estamos en el código postal 48228 en el área de Warrendale. Como pueden ver, ya se trabajó en la parte exterior de la propiedad. Ya se ha hecho el techo. Se han cambiado las aberturas, las puertas, las ventanas, todo el revestimiento de siren. Queremos mostrarles cómo viene el avance de esta obra. Pueden ver, hay unas 10, 12 personas trabajando en esta propiedad. La idea es traerla a la vida lo más rápido posible. Cuéntenme un poquito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos echarle el master donde están las intersecciones. El primer papá ya se echó, ya estamos pintando el finish. Ya, pues, ya primeramente mañana ya a eso todo se vamos pintando. Ya vamos a empezar a pintar, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. Cuéntenme, ¿qué andamos haciendo? ¿Vayendo a la casita a la vida? Sí, estamos saqueando una cita del master, pues, hoy vamos a terminar y ya mañana 10 para aplicar. Muy, pero muy buen trabajo, eh. Así que, bueno, queríamos mostrarles cómo venía el avance de esta obra y todas estas propiedades que ustedes pueden ver, que ya han sido traídas a la vida. Son todas propiedades que nosotros hemos comprado, remodelado y hemos puesto inquilinos. Prácticamente toda la cuadra la adquirió Muñoz Realty y la renovó a todas estas propiedades. Música 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 Música